Hola, ¿estás escuchando? Te lo leo. En este podcast quiero compartir con vos mi pasión por la literatura. Cada episodio te acerca cuentos, relatos o poemas de todos los tiempos y latitudes, elegidos por el simple placer de haberlos disfrutado. Soy Andrea Butler y espero que este también sea tu lugar. La Dama del Ciervo, de Daína Chaviano. El cristal de agua relució como una joya viva en la copa del árbol donde acababa de nacer. Brenna sonrió ligeramente nerviosa, pero apartó con suavidad las ramas hasta alcanzar el cristal. Era hermoso, brillaba cegadoramente y, sin embargo, vapores azules nublaban sus entrañas. Apartó el manto floreado y desnudó sus senos ante el cielo. Entre ellos colocó la piedra, que se mantuvo erguida y flotante bajo las telas. En silencio, Brenna se proclamó reina ante los ojos invisibles del bosque. Ha terminado la prehistoria, pensó con un suspiro de alivio. Los rayos de Helios arrancaron luz de sus cabellos, doraron un poco más su piel y la acariciaron con furiosa lascivia, antes de que ella lograra ponerse a salvo bajo la sombra de los árboles más espesos. El cristal rielaba tentador entre sus pechos. Brenna los miró con orgullo de hembra. Se veían más hermosos ahora que custodiaban la joya. Avanzó por el bosque apartando ramas y arbustos. Necesitaría un guardián que fuese a la vez símbolo, y ella sabía dónde encontrarlo. Caminó más de mil pasos y se detuvo cerca del río que atravesaba el bosque de un extremo a otro. Sus aguas relucientes refrescaban la sed de los pobladores del bosque, y proveían de alimentos a una buena parte de ellos. Pero ahí terminaban sus beneficios. La navegación por él estaba prohibida. Brenna se detuvo tras unas rocas y observó la orilla opuesta. Ni un sonido, ni un movimiento, delataron presencia alguna. Aunque sabía que nada le ocurriría mientras no cruzara las aguas, su temor era más grande que su conocimiento, y no pudo evitar el acecho antes de acercarse a la orilla. Finalmente apartó las ramas y avanzó por la arena. Llegó hasta la boca de una cueva, semioculta tras ramilletes de helechos. Brenna silbó, hubo un movimiento dentro de la gruta y varias piedras se desprendieron del techo, casi a la entrada. Los ojos brillantes y rojizos parpadearon en las sombras, deslumbrados por la fuerza de helios. Brenna silbó de nuevo. Ven, ordenó en voz baja. El ciervo salió a la luz. Precioso, dijo ella acercándose. Ya eres mío. Colocó su mano sobre la cabeza del animal y suavemente la deslizó a todo lo largo del lomo. Me gustas, susurró ella. Tu piel es suave, hecha para las caricias. Te sientes independiente y no lo ocultas. Eres realmente hermoso. Mientras hablaba, seguía palpándolo con ternura. Vamos, se separó de pronto y miró a su alrededor. Tenemos mucho que hacer. Reinició la marcha sin volverse. Como un cordero, el ciervo siguió a Brenna. Juntos caminaron durante media jornada. Las aves y los pequeños mamíferos quedaban sorprendidos al ver el confiado andar de la hembra humana, que era custodiada por el más salvaje de los ciervos. A punto de llegar a su destino, Helios echó a volar sus dorados corceles. El cielo se destiñó y los brochazos de algún pintor furioso dibujaron trazos grises y rosas sobre su pálido azul. Hilos de oro bordearon las nubes. ¡La reina! ¡Ha llegado la reina! El grito atravesó la aldea como una ráfaga. Asustados, los caballos tiraron de las amarras relinchando con pavor. Los hombres dejaron sus lanzas. Los niños soltaron sus juguetes. Y las mujeres olvidaron la comida que se calentaba en las ollas sucias de grasa y hollín. La algarabía inundó la región. Brenna entró en la aldea, seguida del enorme ciervo. La multitud se agrupó en torno a ella, pero se mantuvo a irrespetable distancia del animal. Como ven, ha llegado el momento, anunció en voz alta. El árbol del saber ha cumplido cien años y una flor me ha ofrecido su único fruto. Aquí lo tengo. Desplegó las transparentes telas y sacó el cristal de agua que pareció más brillante en la moribunda tarde. Un ahogado suspiro nació de la multitud. He visto el surgimiento del cristal, continuó, y su fuerza me permitió escoger guardián. Lo llevaré conmigo y su símbolo será el símbolo de los hombres. Como se hubiera comprendido, el ciervo sacudió su cuerpo y miró en todas direcciones. Sus cuernos de oro reflejaron la luz y varias chispas cayeron sobre su blanquísimo pelaje. Brenna observó a la multitud en silencio. Todos parecían fatigados, pero sus ojos recorrían con avidez su figura. Esperaban. Tal vez la pregunta prohibida retosaba en la mente de muchos que solo anhelaban una respuesta. Sin embargo, ella no pudo darla. Este cristal de agua mostrará nuestro futuro cuando haya llegado el momento. Pronunció con voz clara, alzando la joya para mostrársela mejor a todos. Doscientos pares de ojos se clavaron en el fruto. Los últimos rayos de helios alcanzaron su cuerpo cristalino para dividirse en mil reflejos de colores. Anochece, susurró alguien de la multitud. Brenna volvió el rostro hacia el disco naranja que hundía en el horizonte. De hoy en adelante debemos cuidarnos más que nunca, advirtió. Muchas tribus cercanas querrán saber. Habrá ojos y oídos que acechen desde el otro lado del río. Debemos actuar con cautela. Las sombras se acercaron al bosque y ocuparon sus puestos entre las chozas y en el fondo de las vasijas. Poco a poco fueron ganando posiciones en una silenciosa batalla. La oscura noche regresaba. Era el tiempo de los brujos y los vampiros, de las hadas y los duendes, de los espectros y las parcas. Era el tiempo de que la bondad fuera desplazada por el espíritu eniesto y cruel del mal. Los seres de la tribu del siervo buscaron refugio en las chozas y Brenna se dirigió a la suya. Enviadme a los pequeños, ordenó mentalmente a sus padres. Los chicos comenzaron a llegar en pequeños grupos. Antes de entrar en la limpia madriguera de Brenna, se detenían temerosos a contemplar el siervo, que, junto al umbral, los miraba fijamente con las pupilas rojas por la oscuridad. Unas veinte criaturas ocuparon sus puestos frente al taburete de la reina. Ya estáis todos, dijo ella, poniéndose de pie. Es necesario que prestéis atención a cuanto diré, porque luego no habrá lugar para más preguntas. Las preguntas están prohibidas en nuestra tribu. El resplandor de la lámpara de aceite arrancó reflejos verdosos a los ojos de Brenna. Todos sabéis lo que es esto. Sacó la joya de su pecho y la mostró sobre la palma abierta. Es el único fruto del árbol del saber. Los niños miraron el objeto. Nuestra tribu cometió un terrible pecado. No explicaré en qué consiste porque no lo entenderíais. Solo diré que llevamos a cabo ciertas ceremonias prohibidas y, por eso, la tribu fue castigada. Tomó aliento antes de continuar. Y cuando hablo de tribu, no me refiero solo a nosotros. Hablo también de aquella donde existen los no muertos. El horror se dibujó en las caritas infantiles. Debo hablarles claramente, por vuestro bien y por el nuestro. Hace muchos, muchísimos años, nuestra tribu y los que habitan al otro lado, más allá del río, vivíamos juntos en ciertas tierras lejanas. Un día ellos empuñaron la antorcha del mal. Nos tentaron y caímos en falta mortal. Violamos la más sagrada de las leyes y fuimos condenados al dolor y a la incertidumbre. Aún estamos sufriendo ese castigo que solo terminará cuando el fruto hable. En cuanto a ellos, su culpa era terrible, más aún que la nuestra, pues habían alimentado la idea durante mucho tiempo y lograron tentarnos con sus promesas. Por eso fueron confinados en aquella tierra de la cual nadie vuelve, al otro lado del río Leteo, y se convirtieron en no muertos, pues es cierto que aún no han muerto del todo, pero tampoco están vivos. No puede ser vida aquella que obliga a unos seres a salir por las noches. Las criaturas miraban a Brenna con temor. La nueva reina pronunciaba en voz alta las palabras y los hechos proscritos. Pero ella era fuerte y poderosa. Arrojaba su belleza a los rostros de los hombres con el orgullo de su intocable soberbia. Y los chicos conocían de su poder y escuchaban. Este fruto puede hacernos libres de nuevo. Ya no soy un adolescente. Cumpliré 250 años la próxima cosecha. Y ustedes, paseó la vista sobre ellos, ninguno de ustedes llega a los 15 años. Por eso no conocen que hace exactamente un siglo, manos desconocidas plantaron el árbol del saber en el fondo del bosque. Y entonces surgió la ley. El árbol del saber ha nacido en el bosque. Ignorado y oculto entre mil plantas más, dentro de 100 años dará un solo fruto. O un rey o una reina. ¿Qué símbolo tendrá? Alguien lo hallará, algún predestinado. Llevará a su tribu tras la huella del bien, hasta que la joya nacida del pecado muestre en sus entrañas un destino sin ley. Conocemos la canción. La interrumpió un pequeñín que continuó las estrofas. Penad, penad, pues seréis los condenados de un largo castigo que nunca olvidaréis. El final se acerca. No encontraréis reposo hasta que la joya se ilumine otra vez. Brenna sonrió con amargura. Cuán crueles sonaban las viejas estrofas en labios de un niño. Pues bien, esta mañana el árbol fructificó ante mis ojos. Continuó. El cristal de agua brotó tan de repente que cuando pestañé, ya estaba ante mí el fruto brillante del saber. Nadie había visto nunca el fruto, puesto que es único. Ni siquiera se sabía cuál era el árbol. Solo conocíamos que estaba en algún lugar del bosque, esperando por nacer. Se produjo cierta agitación en el grupo. Las sombras se movieron en las paredes y ella asintió. Sé lo que estáis pensando. Fue fácil reconocer el fruto. Porque la ley lo describe. Brillante como bólido encarnado, su vientre nublado de vapor azul. Y allí estaba, redondo y rielante de cristal profundo y azul. Entonces busqué mi símbolo, el ciervo libre y hermoso. Será también vuestro símbolo y el de toda la tribu. En esta tierra del bien, que es nuestra patria, la vida es dura, pero hermosa. Frente a nosotros fluye la fría corriente del leteo. Cuidaos mucho de querer navegarlo. Es el río del olvido y quien lo cruza no regresa jamás. Al otro lado de las aguas, la tierra del mal abriga los peores engaños. No escuchéis las voces que os llamarán desde allí. Sus promesas son falsas. Sus bondades, mentiras. El terror y la perfidia aguardan a quienes lo cruzan. Se detuvo. Instintivamente miró por sobre su hombro hacia una de las ventanas. El frío aliento de la noche llegó a ella. Disfrazado de una brisa nocturna que apenas tenía fuerzas para agitar algunas hojas. Sin embargo, ella no se dejó engañar. Se acercan tiempos extraños. Los muertos dejarán sus tumbas lejanas y vendrán a visitar nuestras memorias. Ustedes no podrán verlos o escucharlos porque nunca los conocieron. Pero quienes pecamos hace años, hemos de cuidar nuestros deseos. Brenna llamó a los adultos en silencio. Vuestros padres solo podrán ser felices si son perdonados. Yo, pero eso no tiene importancia. El tiempo de las lamentaciones ya pasó. Vigilad y estad alertas. Avisad sobre cualquier hecho inusual, por pequeño que sea. Y recuerden, la tierra del mal acecha. Quirón emprendió el descenso. Las hojas de los arbustos golpeaban sus muslos en un vano intento por impedirle el avance. Miró las altas nubes y respiró con delirio. Su madre había ido de casa, dejándolo solo el resto del día. Antes de salir al claro de la orilla, atisbó entre unas rocas la margen opuesta. La tarde era dulce como las aguas del río prohibido, pero no debía arriesgarse inútilmente. Salió a la luz y mojó las pezuñas en el transparente líquido. Oye, quedó paralizado como si una víbora lo hubiese mordido. —¿Quién llama? Su voz apenas se escuchó sobre el murmullo del agua. —Soy el dragón dragón. Murmuró alguien a sus espaldas, forzando la voz hasta hacerla parecer ronca. —¡Por todos los infiernos, medusa! —gritó. —Por poco me matas del susto. La muchacha salió del bosque. —¡Cobarde! —¡Miedoso! —¡Ratón! Se persiguieron chapoteando a lo largo del canal. Gritaron y rasgaron sus ropas. Se revolcaron y levantaron nubes de polvo. Tras ellos, silenciosamente, una silueta de piel oscura apartó los matorrales y aguardó oculta entre las sombras. Los jóvenes salieron del agua. —Tengo hambre —se quejó medusa. Quirón se aproximó a los árboles cargados de frutos y los despojó de peso. —Mañana me marcho —anunció él, mordiendo la rojiza cáscara de un mango. —¿A la cueva? —No, iré a la montaña para estudiar el fuego. —Bah, pronto la clarividencia será un juego de niños. El fruto no tardará en hablar y entonces... —¡Silencio! Susurró Quirón y le tapó la boca. Varios arbustos se estremecieron. —Déjame en paz —contestó ella. —Helios no se ha marchado. —Pero la tarde muere. —Nada puede suceder. Medusa arrojó una semilla a las aguas. —El cristal de agua es nuestro y nadie se atreverá a desafiar su poder. —Ella encontró la joya, por tanto, la joya nos pertenece. —¿Te vas a callar? Quirón observó con desconfianza las sombras de la otra orilla. Una bandada de aves voló sobre ellos. Sus plumas lanzaron destellos de fuego que iluminaron el bosque. —Cada día te pareces más a mis padres —le reprochó ella. —Odio sus temores. —Es que son viejos. —Ah, por el último infierno. Eso no justifica sus acertijos. —¿De qué estás hablando? Medusa observó las fuertes pezuñas de Quirón. —Por ejemplo —aventuró ella—. —¿Qué quiere decir mutación? Quirón se encogió de hombros. —No sé, ¿es algo que se come? El viento nocturno comenzó a soplar desde las estrellas. —No lo creo —repuso Medusa mientras recogía sus verdes cabellos. —Se refieren a ella como si fuera una enfermedad o una maldición. —Sí —asintió Quirón, rascándose entre los cuernos. —Tiene nombre de maldición. Tras ellos, manos de piel oscura se retiraron de la maleza. —Brenna colocó el lucero a la entrada de su cubil. Cerró los ojos y aspiró la brisa donde se mezclaban los olores de la noche. Junto a su puerta, la falsa estrella arrojó débiles destellos rojizos, anunciando la cercanía de un ritual. Durante unos instantes, ella permaneció allí para palpar las señales. La luna salió tras la montaña árida. Bandadas de búhos estremecieron el mundo con sus chillidos. Dos bebés sollozaron en sueños, junto al regazo de una loba dormida. Al final, entró y caminó hacia un mueble, de donde sacó un objeto de contorno suaves. Algo semejante al fuego estalló de pronto ante ella. El objeto vibraba en su regazo. De un tirón se despojó de sus ropas y quedó desnuda en medio de la habitación. Siluetas vagas flotaron en el aposento. Aparecieron unas luces que luego intentaron esfumarse, pero tras varios ágiles movimientos de Brenna, los colores se hicieron más definidos y el aire se llenó de ecos. La mujer sonrió. No había olvidado nada. La magia funcionaba después de tanto tiempo. Cuando pasó sus dedos sobre el objeto, un rostro conocido surgió ante ella, pero enseguida lo rechazó con un gesto. Luego vino otro, y otro, y otro. Los muertos comenzaron a desfilar. No, no, no es eso lo que quiero. Su voz temblaba. Necesito saber qué ocurrirá. Las imágenes palpitaron, prontas a extinguirse. No te vayas, revolvió el bulto que yacía a sus pies. Mira, Apolo, aquí tengo el fruto. Aún no ha hablado, pero pronto lo hará. Ahora dime, necesito conocer la verdad. Surgió un murmullo. Brenna se inclinó hacia el objeto, deseosa de escuchar mejor. No puedo contestar. No estoy preparado. Ella se agitó impaciente. Sí, puedes, insistió. Conoces mi situación. Y la suya. Te he mostrado el fruto. ¿Qué más necesitas? Luces semejantes a luciérnagas parpadearon en el aire. No puedo predecir el futuro. No soy humano. Entonces, solo puedo indicar un camino. Las luciérnagas saltaron, languidecieron y volvieron a surgir con nuevos bríos. Busca un ser humano. ¿Un ser humano? Su sorpresa fue demasiado grande para intentar discutir. Está en tus orígenes. Ella contempló el fruto silencioso que dormía en sus manos. ¿Qué quieres decir? Busca a un ser humano. Repitió la voz. Está en tus orígenes. Estalló un chisporroteo ensordecedor que solo cesó cuando las manos de Brenna hicieron un movimiento. No te comprendo, Apolo. Dijo, pensativa. A veces hablas como una cuija. Su cuerpo desnudo se erizó cuando ráfagas heladas penetraron por la ventana. Necesitabas una respuesta, ¿sí o no? Por algo te saqué a la luz. Aquí la tienes. Busca a un ser humano. Está en tus orígenes. Las luces palidecieron. Un ruido diferente llegó desde el exterior y, sobresaltada, escondió el cristal bajo sus ropas que aún yacían en el suelo. Vete, hay alguien cerca, susurró al crepitante resplandor. Ya volveré a llamarte. Las formas llameantes crujieron como insectos y sus reflejos se extendieron por la madriguera. ¡Vamos, márchate! Apolo susurró débilmente antes de que los fulgores se apagaran del todo. Ella se agachó a recogerlo y casi con voluptuosidad acarició sus bordes pulidos. De todos modos, pensó, eres mío, igual que la fruta prohibida. Lo guardó en un mueble y después buscó el cristal de agua oculto entre sus ropas. De pronto se echó a reír. Soy una idiota, murmuró mientras se vestía. ¿Qué puede sucedernos? Las palabras retumbaron en su memoria. Busca un ser humano. Está en tus orígenes. Brenna se encogió de hombros. Los difuntos reposaban en sus tumbas y los fantasmas no regresarían, a menos que ella lo llamara. Caminó hasta la entrada. Suaves murmullos y viento fresco fueron sus últimos visitantes. Ya se disponía a regresar cuando lo vio. Estaba allí, junto a la ventana. Pero ella no tuvo tiempo de acercarse. La sombra desplegó sus enormes alas en dirección al cielo. Y Brenna la siguió con la vista. Hasta que se perdió rumbo al otro lado del río Leteo. ¡La tienen! El grito resonó huecamente en el salón vacío. Adelante, señor del mal y las tinieblas. Aleteó con furia y revolvió el vaho denso y pestilente que reposaba junto al trono de Ébano. Sí, agregó pensativo. Eso confirma algo que me dijeron hace dos noches. Una reunión. Los chicos. Se volvió de pronto. ¿Y tú, insecto? ¿No hiciste nada para robarlo? La figura alada que yacía acurrucada a unos pasos del trono se encogió aún más. No pude, susurró y su voz nació gangosa del fondo de su garganta. La casa estaba rodeada con collares de ajo. Ajo, soy solo un vampiro, señor. Ah, y supongo que también habría un crucifijo a la entrada. Adelante había intentado una broma, pero el vampiro no comprendió. ¿Crucifijo? No, señor. Todavía no han inventado a Cristo. Estúpido, murmuró Adelante volviéndole la espalda. ¿Puedo marcharme ya? Preguntó el vampiro humildemente. Sí. No. El vampiro había abierto sus alas, pero volvió a cerrarlas con tristeza. Cuéntame. Háblame de ella. Oh, señor, es hermosa. Cuando habla, el viento se transforma en tinieblas. Si respira, el aire se perfuma de rosas. Debiste ser poeta. Lo fui, señor, en aquel tiempo cuando vivíamos en... ¡Cállate! El grito se extendió como un huracán incontenible en medio del océano. Treinta bandadas de murciélagos rojos se lanzaron sobre el bosque, chillando desconsoladamente. No vuelvas a mencionar eso, si no quieres definir tu condición. ¿Qué quiere decir, señor? Dejarás de ser un no muerto para convertirte en un irreversible cadáver. No, no, señor. Le prometo que no volveré a recordárselo nunca. Lo juro, lo juro. Basta. Vete ya. El vampiro se inclinó. Con ademán majestuoso tendió sus enormes alas para saltar a la noche. Adante hizo un gesto y el vampiro desapareció por una ventana. El señor del mal y las tinieblas se dejó caer sobre el trono. Estamos envejeciendo, pensó. La vida se nos termina y aún no hemos recibido perdón. Ah, sonrió amargamente. Pero somos los ángeles caídos que hemos de pagar nuestras culpas, aunque nunca tengamos la absolución. Acomodó sus alas en el mullido sillón antes de cerrar los ojos. Me estoy poniendo viejo. Repitió para sí. Cien años. No pensé que hubiera pasado tanto tiempo. Abrió los ojos y sus labios se deformaron en un gesto de dolor. Estoy cansado de ser rey del mal. Regresaré ante ellos para echarles en cara su crueldad. Y si no quieren escucharme... Cerró los ojos y cayó sin fuerza sobre el trono. Estoy tomando mi papel demasiado en serio. Creo que todos hemos ido muy lejos. Sus cejas se unieron con tristeza. De pronto, la expresión de su rostro se suavizó. ¡Brena! Murmuró. Y una lágrima de plata rodó por sus mejillas oscuras. El Pegaso abrió sus alas y se lanzó por el cielo a todo galope. Brenna se aferró a las crines para no caer. Entre sus pechos, el cristal de agua vibraba como la nota de un arpa mágica. La mujer palmió el cuello de la bestia que apresuró su vuelo hacia el sur. Pronto dejaron atrás la extensión verde del bosque y cruzaron una cadena de montañas azules con cúspides de nieve. El valle que se abría en el regazo de las montañas mostró los surcos de sus arroyuelos breves y silenciosos. Al final del valle, crecía un bosquecillo donde anidaban las aves de fuego. Brenna hizo descender al animal que planeó en el aire antes de intentar una curva feroz. En lo más profundo del bosque se alzaba una cabaña, sostenida por dos columnas semejantes a las patas de una gallina. Brenna dejó al Pegaso pastando entre violetas y se dirigió a la casita. No llamó a la puerta. Con suavidad la empujó, dejando que chirriara alegremente sobre sus gosnes mohosos. Junto a la rueca, hilaba Baba Yaga. —Pasa, no te quedes en la puerta —le dijo la anciana. —¿Acaso han transcurrido ya los cien años? Brenna avanzó unos pasos y, sin pronunciar palabra, sacó de su pecho el cristal y se lo mostró a la vieja. —¡Vaya, vaya! Estuve a punto de creer que algo había salido mal. Entonces ellos cumplieron su promesa. —Sí, abuela, el árbol del saber existe y hace dos días fructificó. —¡Qué bien! A ver, dame acá. Tendió la mano con ansiedad y Brenna depositó en ella la joya. —Brillante, traslúcida, hermosa —fue murmurando a medida que daba vueltas al cristal entre sus manos antiguas. —¿Cuándo crees que hablará? —No lo sé, abuela. He venido para que tú me informes. Bajó la voz. —Ayer hablé con Apolo. —Necesitaba saber, pero él no supo darme una respuesta. Sus últimas palabras fueron, busca un ser humano, está en tus orígenes. —Entonces pensé en ti. —Eres mi abuela y además eres de ascendencia pitoniza. —Tengo razones para creer que Adante ya conoce el nacimiento del cristal. —Y quiero saber qué piensa. —No sé si pueda averiguarlo, niña. —Por favor, es vital para todos. Eres la única que puede ver, y yo soy la única que puede decidir. —Bien, bien, ya pasó la época en que me hacía derrogar. No me queda mucho por vivir, y dentro de algún tiempo, se rió suavemente. —Me convertiré en una bruja muy mala. —Oh, no te aflijas. Cuando eso ocurra, ya habré muerto. Ahora, mientras aún soy buena, volvió a reírse. —Haré todo lo posible por el bienestar de otros. Se levantó de su asiento junto a la rueca y se acercó a una silla colocada en el centro de la cabaña. Después de sentarse, cerró los ojos y se relajó. Brenna siguió sus movimientos conteniendo la respiración. —Veo nubes —dijo la anciana con voz cansada—. —Nubes y árboles. —Es un inmenso bosque de piedra. —Oh, no. —Parece coral. —Es un bosque, Brenna. —El bosque donde vives. —¿De coral? ¿Por qué? —No lo sé, pero está vivo. Las aves se mueven en sus nidos y la aldea, allá abajo, hierve en actividad. Se aprestan para una batalla. Los hombres embridan sus caballos y los chiquillos llevan arcos y flechas de un lado a otro. Las mujeres lloran y preparan las ropas de sus hombres. El cielo se ha nublado. —¡No! —Es una nube de seres oscuros y alados. —Son ellos, Brenna, y él los guía. —¿Lo ves? Brenna se aferró al brazo de la anciana. —¿Lo ves bien? Monta un pegazo plateado y lleva un manto azul y negro. Empuña su espada engarzada en onyx. Es ligero como un fantasma del mal, brioso como un caballero, gallardo como un príncipe de las tinieblas. —¡Basta, basta! Se llevó las manos a la cabeza y se tapó los oídos. Babayaga abrió sus ojos y la miró perpleja. —¿Qué tienes? —Nada, creo que debo retirarme. —¿Te vas tan pronto? Quédate un rato, hace mucho que no tengo compañía. —Lo siento, abuela, debo irme, están los otros, ¿no entiendes? La vieja suspiró con tristeza. —Debiste pensar en ellos antes de actuar como lo hiciste. —No hables así. Los ojos de Brenna relampaguearon con furia. —Perdona, yo también tuve mi parte de culpa. Brenna le volvió la espalda y sin despedirse se montó en su pegazo y emprendió el vuelo. —Adiós, Brenna, murmuró la anciana que se acercó al umbral para seguir con la vista a la figura que se perdía en la lejanía. —Ahora eres reina, pues la joya te ha dado poder y responsabilidad. Velarás por tu pueblo sin descanso, pero ¿podrás cuidar de ti misma? —Torpemente se volvió y entró en la cabaña. La puerta se cerró sola y un silencio helado descendió sobre el bosque. El malva oscuro de la noche crecía más allá de las estrellas. Brenna acarició el lomo del pegazo. —Nació la luna detrás del bosque y el polvo luminoso de sus cráteres descendió hasta hundirse en el blanco pelaje. Junto a la entrada, el ciervo dormía echado sobre sus pezuñas de bronce. Sus astas doradas temblaban ligeramente al compás de su respiración. Brenna atravesó el umbral. Sentado en una silla, el vampiro aguardaba. —¡Entra! ¿A quién le temes? —dijo él cuando la vio detenerse en el umbral. —¿O ahora desconfías de nosotros? —¿Te ha dicho algo el cristal? —¡Silencio! —replicó ella. —Aquí no se admiten preguntas. —El vampiro rió suavemente. —Dejémonos de farsas. Ya nos conocemos, al menos de referencia. Brenna frunció el entrecejo y caminó hacia el otro extremo de la habitación esforzándose por parecer tranquila. —¿Estás nerviosa? —le dijo el vampiro. Ella no se dignó a responder. Apartó el taburete de la pared y lo llevó casi hasta el centro de la habitación. —Habla —dijo, mirándolo con firmeza. —¿No vas a preguntarme cómo entré? —Las preguntas están prohibidas en esta aldea. —Para ti también. El vampiro se encogió de hombros. —De todas formas te lo diré. Miró en todas direcciones y volvió a reírse. —¿No notas algo extraño? Brenna recorrió con la vista las paredes de la choza. Faltaban las ristras de ajo. —Supongo que alguien te habrá ayudado. No puedes haberlo hecho solo. Y agregó despacio. —Estás condicionado. —Claro que alguien me ayudó. Un duendecillo. —Muy inteligente de tu parte —respondió ella fríamente. —Pero cuídate de volver a hacerlo o se lo diré a tu señor. —Esta vez no. Él mismo lo ordenó. Brenna saltó de su asiento. —Él no puede. —Sabe que está prohibido. —Y además fue solo por esta vez. Ya sabes, es imposible desobedecer el condicionamiento. Cada cual tiene una oportunidad de transgredirlo y yo acabo de usar la mía. No volverá a ocurrir. —Muy bien —dijo ella, volviendo a sentarse más tranquila. —Dime rápido qué te trae por aquí. Debes marcharte antes de que alguien pueda verte. El vampiro se recostó en el asiento tras acomodar sus enormes alas. —Tienes que darnos el fruto. —Tengo. —Él no respondió. Se limitó a mirarla con cierta insolencia. —Lo siento mucho. Has perdido tu tiempo viniendo a mí con semejante propuesta. —No es ninguna propuesta —repuso él sin inmutarse. —Es una orden. Brenna rió con ganas. —Eres un idiota. Hablas como si desconocieras la ley. —Mi amo —ha dicho. —Tu amo es un déspota —lo interrumpió ella con furia. —No quiero oír hablar de él en mis dominios. El vampiro sonrió. —Pues sí que me has engañado —dijo con sorna. —Alguien me contó que en otros tiempos, él y tú... —¡Cállate, imbécil! Como una fiera se levantó y rebuscó entre unos bultos para sacar de allí un manojo de ajos que arrojó a los pies del vampiro. Este dio un grito y saltó tan bruscamente que la silla rodó por el suelo. —No puedes, no puedes —sollozaba, temblando desde su rincón. Ella lo miró, adolorida. —Tú tampoco debiste hacerlo —murmuró. —Lo siento, no sabía que tú aún... No lo diré más, perdóname. —Habla de una vez —ordenó. El vampiro dejó de temblar, pero no volvió a sentarse. De pronto pareció tener mucha prisa y comenzó a hablar atropelladamente. —Mi señor cree que no estás preparada para asumir la tarea de cuidar el fruto y quiere que se lo entregues. Brenna separó los ojos del visitante y su vista se perdió entre las ramas cobrisas de los árboles. —Dile a Adante —respondió sin mirarlo— que estamos obligados a cumplir la ley y ésta dice bien claro que quien encuentre el fruto mágico será rey o reina de la región y verá, además, el destino de los hombres. Recuérdale que fui yo quien lo encontró. Por tanto, sobre mis hombros pesa la responsabilidad de guiar a la tribu por el camino de la redención y tal vez del perdón. No creo que haya sido casual mi encuentro con el árbol en el preciso instante en que nacía el fruto. Pienso que fue planeado por aquellos a quienes no podemos nombrar. —Y, si eso es cierto, mi culpa debe ser menor ante sus ojos que la suya. —Ah, y ruégale que no hable de debilidades ajenas. Recuérdale que todos estamos aquí pagando por la debilidad de alguien. Y sin añadir más, le volvió la espalda y salió de la choza. Se detuvo junto al ciervo que suspiró feliz bajo sus caricias. Desde el interior de la vivienda le llegó una tímida advertencia. —Habrá guerra. Ella hundió sus dedos en la suave piel de la bestia. —Habrá guerra, contestó con determinación. De nuevo se hizo el silencio bajo las sombras de los álamos y los pinos. El aire susurró conjuros macabros que incendiaron la noche de presagios. Brenna recordó las visiones de Baba Yaga y recorrió con la vista los troncos vivos de los árboles, la hierba sonora, las pálidas siluetas de las flores cercanas. —¿Por qué el bosque parecía de coral? —se preguntó. A sus espaldas un aletear de alas membranosas se adentró en la noche. Transcurrieron dos semanas en la aldea del ciervo. Todas las mañanas Brenna miraba el cristal de agua cuyo interior se despejaba hora tras hora. —Pronto veré el fruto —se decía. Y la llegada de su propio destino la agitaba cada vez más. A lo lejos, las brumas verdes de la tierra del mal cubrían las torres del castillo. Entre sus ventanas, los cuervos salvajes oteaban la lejanía, al acecho de posibles caravanas de mercaderes para robar sus riquezas. Pero la ruta de sus latrocinios no traspasaba los umbrales del río Leteo. A salvo de tales bandidos, los hombres y mujeres de la tribu se afanaban en sus labores. —Pronto conoceré la respuesta —repetía Brenna todas las mañanas. El ciervo dormía junto a la vivienda, custodiando la sagrada joya que su dueña jamás dejaba en otro sitio que no fueran sus pechos. Y cada mañana, el vientre del fruto se aclaraba cada vez más, y el presentimiento de una desgracia crecía en el corazón de la reina. Por fin llegó un día, a finales del verano, aquel amanecer, las aves se habían despertado más temprano que de costumbre, y enseguida prorumpieron en salvajes cantos, distintos a cuantos habían escuchado Brenna y los suyos desde hacía mucho tiempo. El sonido despertó a la reina que miró el cielo pardusco. —¡Mañana pudiera ser! —pensó. Ese día las nubes vagaron de un extremo a otro, ocultando a ratos la piel dorada de helios. De vez en cuando dibujaban las siluetas de enormes bestias que se embestían unas a otras. —¡Mañana puede ser! —repitió. —Varios relámpagos cayeron sobre el bosque, y un viento gélido y persistente comenzó a soplar en ráfagas, amenazando con llevarse los árboles menos fuertes. —¡Mañana será! —se dijo con resolución. La tarde se disfrazó de nubes plomizas con olor huracanado. Los animales se refugiaron en cuevas, nidos, madrigueras, fosos, cavidades o aridas, cavernas y covachas. En cuanto árbol, piedra, laguna o pantano, se mostró propicio para cobijar a cualquier criatura del bosque. —¡Mañana ocurrirá! —aseguró. Y ordenó a los hombres que sacaran sus armas, a los niños que dejaran los juguetes, y a las mujeres que prepararan alimentos, ropas y medicinas. La actividad se desató en la aldea con la misma furia del vendaval vespertino. Los gritos de los hombres apurando a sus hijos, las quejas de los hijos bajo el peso de los encargos, y el llanto de las mujeres que acumulaban vendajes, llenaron la atmósfera de la región. Y la reina envió mensajes a los mil puntos cardinales. Partieron los jinetes en los pegazos blancos, sorteando las corrientes de aire que soplaban con furor. Llevaban con ellos la convicción del triunfo, como la más poderosa de las armas. Ella los vio marchar hasta que se perdieron, hundiéndose en la oscura tarde. La dama del reino del bien hizo una leve señal, y los hombres y mujeres y niños marcharon hacia sus chozas, en busca de la comida que habían preparado. Pronto el pan blanco y las carnes picantes derrotarían con su aroma el resto de los olores. Pronto los alientos perfumados de vino rojo se mezclarían con el sabor de las golosinas azucaradas. Pronto el tañer de los instrumentos sería el pretexto para contar antiguas historias. Pero eso sería más tarde. Ahora todos se apresuraban a buscar refugio ante el vendaval de tierra y hojas que azotaba a los cuerpos fatigados. Y en algún lugar de la atmósfera, un rayo azul desgarró las nubes que comenzaron a derramar sus licores purísimos sobre la tierra. Los restos del huracán nocturno goteaban aún de las hojas cuando el primer rayo de helios avanzó lentamente desde el cielo hasta la cumbre nacarada de una montaña. La aldea despertó con la muerte de las últimas estrellas y en pocos instantes todos se afanaban en los preparativos finales. Secaron y pulieron nuevamente las armas. Vertieron los vinos en las olorosas escudillas de madera que luego sellaron con cuidado. Prepararon ungüentos mágicos para las heridas. Sacaron el pan que sudaba calor y grasa de los hornos. Almacenaron especias. Salaron enormes trozos de carne. Acumularon ristras de cebollas y ajos. Guardaron con celo el grano de las aves y finalmente pusieron al sol sus ropas húmedas. Entonces se echaron sobre improvisados lechos de hierbas y dormitaron bajo los árboles. Un grito espantó el sueño con la rapidez de una bofetada. Los ojos buscaron en todas direcciones hasta distinguir la nube de contornos sombríos que avanzaba desde el otro lado del leteo. Las bocas entreabiertas, los corazones hilados, las frentes sudorosas permanecieron en absoluta inmovilidad, como si alguna ráfaga de nieve hubiera llegado súbita y silenciosamente para detener la vida. El manto de niebla se acercaba con lentitud y la tribu apenas intentó adivinar lo que podían guardar sus entrañas. Pero los gritos de las aves de rapiña anunciaron al mundo que la muerte se acercaba. Envueltos en los oscuros velos del mal surgieron las bandadas de grifos con sus garras de bronce y sus picos enlodados de carronia. Los ejércitos de vampiros planeando con alas furiosas. Las nubes de murciélagos rojos y negros que embestían ciegamente contra cualquier objeto vivo. Brujos de cien categorías que se lanzaban invisibles, ocultos tras las mañas de sus artes. Las hadas malas con sus túnicas de color azafranado. Los escuadrones de duendes perversos que robaban las flechas y desviaban los dardos certeros. Los hechiceros de pupilas blancas que aborrecían su propia sombra. Miles de criaturas abandonaban la tierra del mal para lanzarse en cerrado ataque contra la tierra del bien. La tribu del ciervo contempló la nube que se acercaba segundo a segundo. ¡Alarma! ¡Todos a sus puestos! Gritó Brenna. ¡Hoy es el día! ¡No permitiremos que nos quiten el fruto! Desde el peñón sur de la aldea la mujer se dirigía a toda la tribu. Su túnica azul de abundantes pliegues dejaba al descubierto las blancas rodillas. Con el carcaja al hombro y un arco en la mano izquierda incitaba a los hombres con la fiereza de una diosa que algún día se convertiría en leyenda. La joya hablará antes del anochecer. ¿Queréis que nos roben nuestro destino? Un griterío se elevó tras las palabras de la joven reina. ¡Todos a combatir! voció ella con ardor. ¡Debemos conservar esto! Y se abrió en dos la túnica para sacar sus pechos al viento. La joya sagrada brilló sobre su mano como el ojo sangrante de un cíclope. Sin aguardar un instante los hombres y mujeres de la tribu corrieron al combate protegidos por armaduras y conjuros. Hordas de vampiros se lanzaron contra los grupos de guerreros casi indefensos desde sus posiciones terrestres. Varias decenas de mujeres defendían la zona oriental de la aldea donde se guardaba la mayoría de los víveres y estaban las casas para albergar a los heridos. Durante toda la mañana combatieron sin descanso. Desde lo alto del firmamento Helios arrojaba terribles dardos sobre las cabezas de los no muertos que habían violado la orden de no salir durante el día. Pero su intento fue inútil. Adante, señor del mal y las tinieblas, también luchaba con bravura. Su instinto de jefe lo hizo volverse para mirar a su ejército que comenzaba a desfallecer bajo la luz del astro diurno. A un movimiento suyo las brumas del pantano se levantaron obedientes y cubrieron a los dos ejércitos. Casi enseguida, la fuerza de la tribu del ciervo pareció decaer. Sus golpes de espada se hicieron débiles y los tiros de arco menos certeros. Brenna peleaba con la furia de una leona salvaje. La joya temblaba entre sus senos y a cada instante palidecía más. Al final del mediodía, el cielo se cubrió de vapores pestilentes nacidos de los antiguos fosos que rodeaban el castillo de Adante. Helios desapareció, ahogado por la niebla del pantano. Un grito de rabia nació de la garganta de Brenna. —¡A ellos! rugió. —¡A ellos con nuestras armas o estamos perdidos! Haciendo un nuevo esfuerzo, los hombres sacaron sus armas de cristal. Las espadas expulsaron ramilletes de luz que emergieron a churros de los filos transparentes y rasgaron las carnes oscuras de sus enemigos. —¡Traición! ¡Traición! gritó Adante con voz ronca. —¡No podéis usar las armas prohibidas! Pero los guerreros de la tribu del ciervo no escucharon sus quejas. Las espadas de cristal relucieron entre los girones de niebla. La gritería se convirtió en un aullido insoportable que las lejanas manadas de lobos corearon con regocijo. Los haces de luz barrieron huestes enteras de enemigos. antes de que éstos pudieran comprender qué estaba ocurriendo. —¡Las armas! ¡Las armas antiguas! El grito de Adante se elevó sobre la multitud. Los no muertos de la tierra del mal echaron a un lado su temor a los conjuros y a las hechicerías y las espadas de cristal surgieron de sus ropas. La ventaja obtenida por la tribu momentos antes desapareció. Las armas luminosas hicieron estragos entre las filas de hombres que peleaban al descubierto contra sus enemigos alados. En breves instantes el final pareció decidirse. —¡Ya vienen! ¡Ya vienen! Nuevos gritos estremecieron a los contendientes. —¡Hermanos! ¡A nosotros! La batalla casi se detuvo. Una nube blanca bajaba del cielo desde el extremo sur del horizonte. Llegaron veloces como un viento de primavera los pegasos azules de vientres lisos y abundantes crines. Acudieron también las más viejas deidades del bien, portadoras de todo lo hermoso y lo bueno. Las enormes bandadas de fénix que cegaban a los no muertos con el brillo de sus ojos. Los ejércitos de unicornios rojos con sus astas de vidrio estriado que brillaban al atardecer. Los elfos y los geniecillos que se escurrían entre la multitud. Las brujas bondadosas montadas en rápidas escobas. Los escuadrones de aves de fuego que dejaban un rastro de plumas luminosas a su paso. La tribu del ciervo gritó de júbilo. Se acercaba el ejército del bien con los mejores mitos del hombre. Brenna redobló la furia de su combate. Junto a ella el ciervo luchaba con igual ferocidad. A tiempo llegaron los refuerzos. Dos fénix con garras de plata se precipitaron desde el aire contra los vampiros que rodeaban a Brenna y a su ciervo. El pecho de la mujer se congeló de pronto como si una flecha de hielo lo hubiera atravesado. Se llevó las manos a él y tocó el frío cristal de la joya. Vamos, le dijo al ciervo, ha llegado la hora. Echó a correr con el fruto entre sus manos. Descalza y con los cabellos salpicados de sangre, se deslizó por la boca del peñón dejando atrás la batalla. Miraba en todas direcciones para asegurarse de que nadie la había visto, pero sus esfuerzos resultaron vanos. Dos ojos rojizos siguieron su esbelta figura mientras bordeaba el camino que la llevaría hacia el río. La joya resplandecía con reflejos intermitentes. Brenna se detuvo junto a unos helechos y nuevamente observó con cautela a los alrededores. El cercano fragor de la batalla había privado a la tarde de los suaves cantos vespertinos. Las aves guardaban un extraño silencio, interrumpido a veces por chillidos desentonados. Un resoplido del ciervo impidió que Brenna sacara a la luz el fruto. Por el sendero recién abierto se acercaba la silueta oscura envuelta en un manto azul y negro con los cabellos revueltos y los ojos llameantes. Ella retrocedió unos pasos pero conservó su acostumbrada altivez. Necesito el fruto hermosa. El corazón de la mujer se debatía entre echar a volar o detenerse. No puedo es de mi tribu y ya sabes que la ley la ley no se hizo para nosotros dos. La voz de él sonó dulce e insinuante. Somos distintos ¿recuerdas? ¿O es que ahora juegas a engañarte? Por lo que más quieras Adante vete y déjame sola. El ciervo dobló su cuello para embestir y dio un paso hacia él. ¡No! Con un reflejo tan rápido como el grito que la había traicionado la mujer se llevó una mano a la boca. Adante pareció sorprendido. ¡Brenna! De pronto la expresión de su rostro fue más dulce. ¡Brenna! Dejemos aquí la joya y busquemos otro lugar. La reina gimió. No puedo abandonar a mi tribu. Ellos me necesitan y los tuyos te necesitan a ti. No es cierto. Yo te necesito a ti. Tú me necesitas a mí. Debemos pensar en nosotros. ¿Cómo puedes decir eso? ¿Acaso nosotros pensamos en ellos cuando los empujamos al experimento? Hubo millones de muertos por culpa nuestra, en nuestro afán por demostrar que podíamos viajar a cualquier sitio en un instante. ¿Acaso pensamos en lo que podría sucederles si todo fracasaba? Y sabíamos lo que podía ocurrir. Lo sabíamos. Brenna, no hables así. No puedes hablar de eso aquí. Déjame, continuó ella intentando escapar. Ahora tenemos que asumir nuestro castigo. Nosotros y quienes nos siguieron, incluso los inocentes, incluso los pequeños monstruos que nacieron malditos y que están ahí para que no podamos olvidar nunca el horror. Se detuvo porque los sollozos no la dejaban continuar. Brenna, susurró él con ternura. El aliento del hombre le llegó al rostro. Ella perdió fuerzas y sus ojos se cerraron cuando los labios oscuros acariciaron sus mejillas. Adante. El beso nació y creció como la gota que cae en un río. Las alas de Adante temblaron y lentamente rodearon el cuerpo de la mujer, convirtiendo el abrazo en un tibio capullo. Los cuerpos se entrelazaron en una cópula desesperada. Durante una hora el capullo permaneció cerrado, ajeno al mundo que lo rodeaba. El ciervo aguardó, atento a los ruidos de la batalla que continuaba con encarnizamiento. Finalmente el capullo se abrió y los cuerpos agotados rodaron por el suelo. Entonces ¿nos vamos? Ella pareció despertar después de un letargo. Irnos se incorporó. Estamos condicionados, no podremos huir nunca. Las lágrimas comenzaron a surgir prontas y fáciles. Podemos intentarlo, luchar contra me voy a Dante. Prena, por favor. La mujer ahogó un grito que se convirtió en un ronco gemido. La joya temblaba entre sus senos. La tomó en sus manos ocultándola de a Dante. ¿Qué es? ¿Qué ocurre? preguntó él a sus espaldas. Durante unos instantes ella no respondió. ¿Quieres conocer nuestro destino? Sí. ¿Quieres conocer tu propia muerte? ¿Mi muerte? Eso verás si miras el fruto. No, dijo él retrocediendo. Prefiero no saberlo. Por primera vez ella se volvió hacia él y lo miró con ojos de fiera herida. Su mirada lo horrorizó. mira a Dante le tendió la joya. Quien ve el futuro muere dos veces. No, Brena la miró implorante. Eres tan culpable como yo. Mira, mira. Él obedeció. Torrentes de agua corrían en todas direcciones por las entrañas cristalinas. El viejo castillo de torres musgosas cubierto de telarañas húmedas pareció ceder bajo la fuerza de un terremoto y sus pedazos cayeron sobre los fosos llenos de dragones que morían aplastados con el peso de las piedras. Más allá del castillo la aldea desaparecía bajo una ola gigantesca que arrasó sus casas establos y graneros y ahogó en un suspiro a todos sus habitantes. La tierra de la comarca se abrió en innúmeros surcos por donde brotaban el agua y la lava fundidos en enormes géiseres de vapor que empañaban la atmósfera. Era el mar penetrando a raudales entre las rocas derretidas por los volcanes. Era el caos. Era el diluvio. Era el juicio final. ¿Qué es esto? La voz de Adán te susurró apenas en las primeras sombras de la tarde. Es la visión de nuestro futuro, la visión del árbol del saber. Esto es lo que han dispuesto para nosotros los jueces de nuestro mundo. La catástrofe que se avecina no nos matará a todos. Ese es el castigo, la incertidumbre de no saber quién morirá y quién vivirá para contarlo. No lo creo, dijo él. Nos dijeron que al poner en peligro nuestro mundo, el castigo sería ayudar a construir otro, pero eso otro es espantoso. Es perfecto, concluyó ella. Usa la imaginación. Nuestro experimento costó millones de vidas, por eso nos dejaron en este planeta con nuestros seguidores, creando los futuros mitos de quienes ya lo habitan. Fue una decisión sabia, un castigo digno. ¿Recuerdas la sentencia? Sobre los hijos recaerán las culpas de los padres. Y fueron las mutaciones, añadió él con voz temblorosa. Lo sé, ninguno de los pequeños es capaz de reconocer en sí mismo a un monstruo. Únicamente un adulto puede ver en esos cambios la huella de las radiaciones creadas por sus padres cuando manipularon lo que no debían. Los troncos de los árboles sollozaron de frío. Brenna se detuvo a contemplar el cielo antes de recoger sus ropas. Apolo tenía razón. Él la miró desconcertado. ¿Te has atrevido a sacar el ciber... se interrumpió y miró en torno. Sí, le contestó furiosa. Activé el cibercerebro. Necesitaba saber, pero no te preocupes, nadie me vio. Además, Apolo solo mostró escenas antiguas, paisajes de nuestro mundo, rostros de seres muertos hace años. Si no te dio respuesta, ¿por qué dices que tenía razón? Porque acertó al indicarme la persona que podría ver el desenlace. Cuando le di todos los datos sobre la situación, respondió, busca un ser humano, está en tus orígenes. Sus palabras me condujeron babayaga. No veo cómo. Muy simple, es la única de mi familia condenada al destierro conmigo. ¿Sabes que sus antepasados eran de pitos? ¿El pueblo vidente de Bior? Sí, y ella lo vio todo, la guerra, el continente devorado por el cataclismo. ¿Por qué lo olvidamos? ¿Olvidar qué? Las y ahora somos parte de ellas, por eso debemos morir. Es una locura, murmuró él. Es tan lógico, repuso ella. Esta tierra, los animales que trajimos, nosotros mismos, todos seremos algún día parte de un sueño. La tarde se oscureció aún más. Es casi de noche, susurró ella, y se inclinó para besar las oscuras mejillas de Adante. Debemos regresar. Él se levantó del suelo mecánicamente. No necesitamos esto, dijo Brenna y arrojó el fruto que se hundió en las aguas del leteo. Nosotros somos los principales culpables, por tanto, solo nosotros llevaremos el peso de este secreto. Es injusto, protestó él. Queríamos conocer, investigar. Brenna le acarició las mejillas heladas. Sacrificamos millones de vidas, le recordó ella. Ahora debemos pagar con las nuestras, no me parece un precio excesivo. Las alas de Adante se abatieron sobre la tierra húmeda. No pueden dejarnos morir así, se dolió Adante. Regresemos, dijo ella. debemos cumplir con nuestro papel hasta el final. Será hermoso ayudar a crear los mitos de este planeta. La hierba crujió dichosa al aspirar la brisa nocturna y el brillo azul de las estrellas se asomó tras las últimas nubes del crepúsculo. Dime Adante, ¿qué te gustaría ser? Él la miró sin comprender. ¿Un rey muy bueno o un dios malvado? Insistió ella. No sé de qué hablas. Dentro de unos siglos, la imaginación de los hombres podría transformarte en el primer monarca de la especie humana, tal vez en el creador de una genealogía mítica. ¿Puedes imaginarlo? Adante, el primer hombre de la historia. O quizá te convertirás en un dios diabólico, un ser de alas oscuras en perenne acecho desde las sombras. ¿Y a ti? Preguntó él. ¿Te gustaría convertirte en símbolo del valor? Quizá en una diosa cazadora, acompañada siempre por un ciervo? O tal vez en una mujer que se apropió de un fruto prohibido para luego llevar a su amado y a toda su especie a la perdición. Brenna sonrió y la ternura iluminó su rostro. Habrá de todo, no lo dudes. Los hombres nos usarán a su imagen y semejanza. Y el vientre aromado de la brisa envolvió sus cuerpos que se perdieron en la noche más oscura. si te gustó este audio suscríbete es fácil y rápido toca el botón rojo que aparece acá abajo también podés compartirlo así nos ayudás a llegar a más personas que o o más o más o más o Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.